Estamos de regreso en el especial En Busca de la Mujer Integral Mid Guatemala 2015. Otra de las cosas nuevas dentro del certamen es la presentación del talento de cada una de nuestras candidatas. El show de talentos, el primero en la historia del certamen Mid Guatemala, en donde las candidatas demostraron su talento gracias a la actuación, al canto y al baile. Vamos a ver lo que demostraron nuestras candidatas en el escenario. Sacar de tu pueblo, mi hijita, por Dios, ella se refiere a que le podemos pagar en mis acuotas. Me refiero, me refiero a que en este concurso pueden tener estos premios. Hola, soy Chumá, en donde no, perdón, ya me quedé en mi papel. Soy Marci Fabiola Zarceño, soy representante de Jutiapa y acabo de terminar mi actuación y les quiero comentar que es una experiencia maravillosa que estoy segura que me va a servir por el resto de mi vida y gracias a Miss Guatemala por esta maravillosa oportunidad. Jacinta de Jesús, vaga de la montaña de Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!